¿Qué tal dicen todos? Bienvenidos a un nuevo video de esta nueva serie de gente. Hoy tenemos una nueva review aquí en el canal y se la tenemos para Jeremiah Sainz Jazz. No sé si es Sainz, S-A-S-T o Jazz, no sé cómo se pronuncia específicamente, pero aquí está gente. Vamos a hacerle una review a este super jugadorazo que ha salido en el Team of the Week del día de hoy. Que lo vamos a estar jugando con esta plantilla en un FUTRIVALS. Así que chicos, antes de comenzar con la review, los quiero invitar a todos a suscribirse a este canal. No cuesta nada, si nos pueden dejar un like también se nos haré sea enormemente. Así que chicos, espero que lo puedan hacer y comencemos de inmediato entonces con la review. Acá está Jeremiah Sainz Jazz, mide 1,84m, tiene un nivel de esfuerzo de jugador de ataque y defensa respectivamente de elevado y medio. Es un jugador derecho, tiene 3 estrellas de skills y 3 estrellas de pie débil. Y con respecto a sus estadísticas, tiene 93 de ritmo, 63 de tiro, 72 de pase, 80 de regate, 83 de defensa y finalmente 81 de físico. Chicos, el día de hoy está utilizando esta carta con ancla como estilo de química, ya que de por sí tiene un ritmo totalmente espectacular. Así que no le voy a aumentar tanto, queremos aumentarle lo mínimo para también aumentarle así la defensa y el físico. Y va a quedar de esta manera con unas estadísticas totalmente brutales. Si lo ocupan con este estilo de química, el ritmo quedaría en 97, la defensa en 89 y el físico en 87. Queda brutal chicos, queda una defensa totalmente increíble, totalmente rápido y probablemente alcanza a todos los jugadores. Tiene un ritmo casi de 99, que por ejemplo la aceleración quedaría en 93 y el sprint en 99. Chicos, queda velocísimo. Y la defensa también unas intercepciones de 89, cabeceo de 78 aproximadamente, entradas de 90, 91 blocks y barridas de 90 aproximadamente. Así que está muy bien, tiene un salto de 99. Unas estadísticas totalmente buenas para un defensa central de media 81. Ojo, es solamente una media 81 y tiene estadísticas brutales. También le voy a destacar mucho el regate del jugador, tiene 82 de agilidad. Una agilidad súper alta para un defensa central, con unas muy buenas reacciones, muy buen regate. Así que está súper bueno por ese lado. Y en cuanto al tema del pase corto, también muy bien, 82. Está de maravilla esa estadística y por ende no debería funcionar sin ningún problema en los partidos que vamos a estar utilizando este superjugador. Está muy bueno en cuanto a estadísticas, tiene una muy buena fuerza de tiro también, de 72. Pero bueno, nosotros lo vamos a utilizar siempre en aspectos defensivos. La idea es que no se adelante. Y con respecto a los rangos del jugador, solamente tiene uno el propenso a lesiones. Así que chicos, está bastante buena la carta para ser solamente media 81. Está tremenda. Probablemente sea un supercorrerón para alcanzar a todos nuestros rivales que son correrones de 99 y todo eso. Está probando esta plantilla con un putraipas. Así que vamos allá. Vale chicos, acá está el primer balonazo para nuestro superprotagonista del partido. Jeremiah Sainz Just. Vamos a ver primero que nada su movilidad. Y debo decir chicos que está tremendo el tema de la agilidad. Se mueve súper bien. Así que en cuanto a poder salir a jugar con el balón, haciendo algún regate o algo así, creo que funcionaría sin ningún problema. Uy, muy bien quitado ahí por nuestro jugadorazo. Ojo que salió jugando bien. Muy bien. Muy buenísima intercepción ahí. Tapando el balón a Cristiano. Muy bien quitado nuevamente. Está perfecta la carta. Siento que se mueve demasiado rápido. Vale chicos, penalti le voy a pegar con Jeremiah. No, le voy a pegar con él. Así que vamos a elegirlo de inmediato. Nos han cobrado falta ahí por parte de Mirji. Y el Bandai. Re extraña la falta ahí. No, está entonces nuestro protagonista. Tiene 64 de penalti. Pero nos la vamos a jugar con él. Y ahí está. Y ahí está chicos. El gol de Saint Just. El primer gol aquí en el equipo. Debutando ahí como goleador. Buenísimo definición de parte de Jeremiah. Buenísimo gol. Así que sigamos por más. Uy, casi hacemos asistencia. Lo quise adelantar ahí. Para ver si tenía alguna oportunidad de gol. Y casi hacemos asistencia ahí. Con el gol de Benzema. Pero bueno. Fue una muy buena jugada. Ojo que voy a correr con él. Ojo que corro ahí. Oye, rapidísimo. Uy, se lo pasó. Podría sentar. Pero, pero, ujo. Uy, casi. Casi hacemos una asistencia ahí. Buenísima la carrera. Es que se lo llevó a todos. Es que le cayó justito el balón ahí en el córner. Para el despeje. Y logró correr como nunca. Vale chicos, estamos acá en Full Bin. Y vamos a dar las conclusiones finales. Sobre este Jeremiah Saint Just. En T-Media 81. Que actualmente en el mercado vale 67.000 monedas. Y bueno, primero que nada. Debo explicarles de que yo ocupé esta carta con Ankara como estilo de química. Lo cual, el ritmo me quedaría en 97. La defensa en 89. Y el físico en 87. Estadísticas súper buenas y súper balanceadas. Para una media que solamente es media 81. Si nos vamos a esta gráfica de acá. En la posición de defensa. Quedaría con 88 de media. Si utilizamos este estilo de química. Quedaría con una media totalmente alta in-game. Queda súper bueno. De igual forma. Debo destacarle mucho también. Que tiene muy buen regate. Se mueve muy bien por el campo de juego. Es muy rápido también. Si se dieron cuenta. Agarré un balonazo ahí en el córner. Y me fui con todo hasta el final. Y logró llevarse a toda la defensa encima en velocidad. Y se fue de verdad muy bien. Ahí en cuanto al tema de su ritmo. Está perfecto en ese lado. Da muy buenos pases. Regatea bastante bien para hacer un defensa central. Y tiene muy buen físico también. Está perfecto. Tiene un salto muy bueno. Una agresividad también bastante buena. De igual forma. Yo ayer hice una review para Vidic. Icono Prime de media 90. Y bueno. A diferencia de este jugador. Se nota mucho de que. Le cuesta un poquito más en el tema de la defensa. Es una media 81. Debo decir primero que nada. Es una media 81. Entonces. Al quitar los balones. Le cuesta mucho más. Siento que no es tan chetado para quitar balones. Lo que tiene muy bueno. Es el tema del ritmo. Porque ahí vas a alcanzar a todos los delanteros centros. En caso de que metan un triangulazo ahí. Y te ganen un poco. En las marcas de la salida con los pases. Pero lo vas a alcanzar. Sí o sí. Pero le va a costar un poco más. Quitar el balón. Debido a que la defensa. No es tan buena. Por así decirlo. O sea. Es buena. Pero está normal. Siento yo que. Un Kimpembe por ejemplo. También podría quitar un poco mejor. Que este Saint-Jazz. Bueno. Es una media 81. Pero el tema del ritmo. Es mucho mejor a este jugador. Pero le cuesta un poco. O quitar balones. No es tan bueno en ese lado. Pero no estoy diciendo que sea malo. Sino que no es excelente. Es un jugador bueno nomás. No queda. Por ejemplo. Si tengo que evaluar la defensa. En una escala de 1 a 10. Solamente en el aspecto defensivo. Le pondría un 7. En el ritmo le pongo un 10. Y en el físico. Le pongo un 8. Pero. Pero bueno. Está bien la carta. Desde mi punto de vista. Siento yo que. Se puede utilizar competitivamente. Y da un link perfecto. También. Con Niakate. Así es. Da un link perfecto. Con Niakate. De 85 y media. Así que podrían hacer una muy buena dupla. Ahí atrás. En el campo de juego. Defendiendo. En una Bundesliga. O en una. En un libre de holandeses. Con franceses. No sé. Ahí ustedes pueden entrar en su imaginación. Pero la carta. Sí está bastante buena. Siento yo que. Que te va a cumplir perfectamente. Y se puede utilizar también competitivamente. En un FUT Champions. Lo que sí. No me gustó mucho. Es que. Le cuesta bastante el juego aéreo. A pesar de que tiene 99 de salto. Siento que no cabecea muy bien. Siento que faltó un rasgo extra. Quizás un cabeceador potente. Pero no le podemos pedir mucho. También una carta media 81. Pero de todos modos. Está bastante buena. La apruebo. Siento yo que. Cumple perfectamente con. Ya agoté. Cumple perfectamente con el arte de defender. No es el mejor quitador de balones del mundo. Hay defensas mejores. Para este tipo de. De tareas. Pero lo que sí o sí. Te va a garantizar. Es que vas a alcanzar a todos. Los delanteros centros. Que sean muy rápidos. Porque el ritmo que tiene. Es totalmente espectacular. Casi 99 en ambas estadísticas. 94 de aceleración. Pero aún así. Está bastante bueno. Y la recomiendo muchísimo. Si dice que hayan de defender ahí. Con este jugador. Que desde mi punto de vista también. Debo decir que está un poco alto. El precio de este jugador. Quizás se desinfluen un poco. En las próximas horas. Pero. Yo lo compraría. Si no costara más de 50 mil monedas. Ojalá cueste un poco menos. En algún momento. Pero. Está un poco inflado el precio. En este momento. Para. Para que lo sepan. De todos modos. Así que chicos. Bastante buena la carta. Cumple perfectamente. Así que chicos. Que nota le pongo. A esta carta. En general. Le voy a poner un 8 de 10. Está súper buena. Cumple perfectamente. Pero no. No sé si que fuera el mejor quitador. De balones del mundo. Hay otros jugadores. Que quitan balones. Mucho más fácil. Que este jugador. Incluso ganándole. Con el puro cuerpo. Pero bueno. Está bastante bien. En ese lado. Cumple perfectamente. Jugador súper regular. Así que. Te damos con esa nota. Así que. Espero chicos. Que les haya gustado el video. Si tienen alguna duda. O sugerencia. Dejenme abajo. En los comentarios. Si se pueden suscribir al canal. Se los agradecería enormemente. Al igual. Si pueden dejar algún like. Así que chicos. Muchísimas gracias a todos. Y nos vemos. En el próximo video. Nos vemos. Chau. 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 Chau.